El panameño ve complicada su situación en el cuadro florense para obtener un puesto en la titular. Pese a esto, está consciente que al ser año de eliminatoria se le dificultará aún más. Cuando yo firmé el contrato también con Herediano, se sabía que yo era jugador de selección y que iba a participar en la selección y que ahora viene la eliminatoria y viene en muchas situaciones. Lógico, en lo personal sí, uno no está y es difícil disputar el puesto. Gómez está consciente del buen trabajo de sus compañeros Randall Asofeifa y Esteban Granados, quienes se adueñaron de la titularidad desde el inicio del torneo. Vienen realizando un gran trabajo, lo pude percibir desde la pretemporada y ahora en el campeonato lo están demostrando. Cuando yo llegué aquí al Herediano fue a colaborar, a ganarme un puesto, a hacer las cosas bien, a salir campeón. El Gabilán asegura que seguirá trabajando fuerte para ayudar al equipo y aportarle cuando el técnico así lo requiera.